Hola, somos el informativo mundial, llevando las noticias de todo el mundo. Lamentablemente, dos terremotos causaron la muerte de al menos cuatro personas y dañaron casas en el suroeste de China el miércoles, según las autoridades y los medios de comunicación estatales. Otras 14 personas resultaron heridas, al menos una de ellas en gravedad. Todos los fallecidos y heridos se encontraban en el condado de Huaxin, en la provincia de Sichuan. Los fallecidos fueron golpeados por la caída de rocas y los heridos fueron enviados a hospitales para su tratamiento. Este terremoto tuvo una magnitud de 6.1, se produjo a una profundidad de 17 kilómetros en Yang y unos 110 kilómetros del suroeste de Chengdu, la capital de Sichuan. Y luego un terremoto de magnitud 4.5 le siguió tras minutos después. Además de todo esto que lamentamos mucho, también resultaron dañadas algunas casas. Y en el punto de la catástrofe se encuentran 1.400 rescatistas. Algunos tramos de la vía ferroviaria estaban cerrados, lo que provocó retrasos en los trenes de los pasajeros. Bueno y recuerden que si sucede algo más, los vamos a mantener informados. Gracias por ver este video, somos el informativo mundial, llevando las noticias de todo el mundo. No olvides suscribirte y darle like.